¡Hola a todos! Yo soy Cyril de REMO y esto, amigos míos, es HAPPYTIME. Me acuerdo que cuando era niño, yo tenía nueve años, iba a ver mi hermano que jugaba al fútbol y siempre iba a verle al entrenamiento, a los partidos, y un día una persona me dijo ¿Pero por qué tú no juegas? Siempre estás aquí viendo a tu hermano. ¡Ay, es verdad! Y ahí empecé a jugar al fútbol y el fútbol ha sido mi deporte hasta ahora y ahora veo que ¿por qué no estaba actor en ese momento? Entonces, ahora he decidido hacer lo mismo para la música, porque la música voy a ver a mi hermana en concierto, voy a ver a mi hermano que juega a la guitarra, mi padre que juega muy bien al piano, que se divierte tanto con sus amigos y yo estoy aquí, me divierto viéndolos, pero ¿qué bueno podría ser jugar en vez de mirar solo? Entonces, otra vez ser actor. Y bueno, he decidido empezar la guitarra, vamos a ver, yo no creo que no vaya a ser muy bueno, pero no importa. Estaba viendo una película que decía, no importa el nivel que tendrás, pero si no la emoción y el sentimiento que tendrás cuando jugaras, cuando tocaras. Entonces, voy a empezar. Entonces, ustedes también, ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Van a ser las personas que van a ver un concierto o van a ser las personas que están jugando, tocando? ¿Van a ser las personas que van a ver un árbol y van a empezar a esperar abajo que cae la fruta? ¿O van a ser las personas que van a ir subiendo en el árbol, sacando la fruta para que es bien madura, perfecta, fresca? ¿Van a ser pasivos o van a ser activos? Aloha.